quieres aprender a hacer este abridor de botellas mira fíjate tenemos acá para abrir las botellas de este modo y acá en este estuche para poner el abridor de corchos así que ya te muestro cómo empezamos entonces cómo voy a empezar pinceleta de ecu en este caso número 20 cerda bien suave y pintura blanca también de ecu cualquiera base acrílica acrílico tiza no hay ningún problema porque porque es madera así que va cualquier pintura le vamos a dar una sola manito por el hecho de que como yo voy a pegar una lámina entonces no necesito que quede perfecto perfecto es solamente para que la lámina se luzca no se pierda bien lo que es el color de la de la lámina y todo eso así que vamos a hacer un pedacito nada más porque después vamos a pegar los corchos así que vamos hasta acá vamos hasta acá no más dejamos secar obviamente pero mientras dejamos secar vamos a empezar a cortar los corchos hay dos opciones o ponemos el corcho entero va a quedar medio gordito pero es valedero también y si no los cortamos a la mitad a lo largo entonces qué hacemos con un cúter lo que vamos a hacer es comenzar a marcar el corcho y a ir cortando todo a lo largo ahí así vamos a hacer con todos todos los corchos que vamos a necesitar para la madera porque porque vamos a hacer por ejemplo dos a lo largo y dos a lo ancho y así vamos a hacer todo lo que queramos nosotros de corcho los pueden poner enteros sin hablar solo que va a quedar muy gordo a mi gusto va a quedar muy gordo entonces lo que hacemos es el trabajo de cortar todos a lo largo así que empezamos a cortar todos y luego empezamos a pegarlos mientras termina de secar la pintura yo ya corté mitades de corchos pero ya les digo pueden utilizar mitades o enteros como quieran la cola vin y el adhesivo vinílico de eq es pero re fuerte es buenísima pega al toque así que vamos a usar la cola el adhesivo vinílico para empezar a pegar los corchos fíjense pegamos uno vamos a poner 2 a lo largo y 2 a lo ancho pero también ustedes pueden hacer todos paraditos o todos acostaditos pero a mí me parece que así queda bonito pusimos 2 paraditos y ahora ponemos 2 acostaditos y así vamos a hacer hasta donde queramos la cantidad de corchos que queramos para arriba después si por ejemplo en la madera nos sobra corcho o lo que sea después vamos cortando el sobrante eso es lo de menos así que vamos ahí con la cola la verdad que con este adhesivo vinílico es súper súper adherente es muy fuerte y poco la carpintero así que es genial ahí ejercemos presión entonces ponemos 22 22 fíjense cómo vamos a hacer con los que siguen como pusimos acostaditos ahora qué hacemos los ponemos paraditos ahí ahí vamos pegando así hacemos toda la hilera hasta la altura que nos guste como continuamos tengo este sello de alto relieve de ecu que es el número 2001 que la verdad que es hermoso y lo que voy a utilizar en este caso el dimensional color negro así que lo que vamos a hacer antes que nada es aceitar la superficie no voy a usar todo el sello así que vamos a poner aceite solo en una parte bien por todos lados porque como yo voy a hacer una etiqueta no lo voy a usar como sello sino como para hacer una etiqueta entonces aceitamos y el dimensional lo vamos a utilizar para hacer la etiqueta así que una vez que está bien aceitada y todo que hacemos corremos esto y ahora con el dimensional lo que vamos a hacer es destapamos destapamos y fíjense vamos a echar directamente vamos por acá un segundito a ver cómo vamos espátula y lo que vamos a hacer es extenderlo hasta donde necesitemos la etiqueta yo es una ahora les voy a mostrar dónde lo vamos a poner vamos a poner vamos a poner un poquito más necesitamos que sea una etiqueta así que tiene que tener bastante dimensional es para voy a mostrar dos modos de utilizarlo haciendo una etiqueta y ahora les voy a mostrar cómo utilizarlo para dar relieve entonces ahí pasamos suave que tenga un pequeño grosor no necesitamos tanto y ahí entonces lo dejamos lo dejamos secar nos olvidamos que lo tenemos hasta que esté bien bien se quitó así que dejamos ahí ahí estamos qué tape ahí está y ahora les voy a mostrar cómo me quedó fíjense qué bien sale la etiqueta fíjense lo que es con el dimensional cómo sale la etiqueta y toda la textura el relieve de lo que era el sello yo no necesito todo vieron que yo hice una parte cita porque porque voy a utilizar esta etiqueta de cuero de un vino y dije vamos a utilizarlo es cuero entonces lo que yo voy a utilizar es el marquito y privado que me encantó entonces lo otro lo vamos a tapar con esta etiqueta entonces qué hice corte la más o menos la parte cita donde yo quiero la etiqueta para tapar todo esto a la marca y todo eso entonces lo que vamos a hacer es apoyarlo ahí y vamos a recortar miren qué fácil es hacer una etiqueta vamos recortamos a la altura que queremos lo que nos sobra de etiqueta a veces necesitamos un pedacito de etiqueta para algún lado todo se guarda nada se tira porque podemos volver a utilizarlo para otro trabajo así que recortamos y luego lo vamos a pegar en el cuero así que ahí más o menos vamos igual yo me voy a fijar a ver cómo me queda acá tapando en el cuero fíjense esta es la parte que yo voy a utilizar así que la vamos a pegar acá me fijo a ver si me queda bien a ver ahí vamos a emparejar un poquitito una vez que lo tengo recortadito lo vamos a reservar porque antes de pegarlo vamos a hacer con el mismo dimensional que utilizamos vamos a hacerle relieve no solamente al marquito sino a la palabra privado lo bueno que tiene el dimensional es que tiene el piquito vertedor súper finito así que lo que vamos a hacer con este pico vertedor vamos a ir ejerciendo presión y marcando fíjense cómo va quedando vamos marcando toda la palabra y el marquito pueden hacer otra cosa pueden tapar todo yo la verdad quise aprovechar esta etiqueta de cuero que viene en el vino s y dije vamos es cuero no lo podemos tirar así que a reciclar todo se recicla fíjense es muy fácil de verter el hecho de que tenga este piquito y yo lo hice un poquito más ganchito pero es más finito todavía si ustedes quisieran hacer detalles mucho más finitos cada uno le corta cuando lo vas a abrir lo cortas a la medida que quieres ahí estamos ya pusimos privado fíjense lo que es este dimensional y ahora vamos a hacerle el marquito luego uno que una vez que lo tenemos obviamente lo dejamos secar y suavemente con amor vamos dando toda la vuelta fíjense cómo nos quedó el dimensional queda un relieve precioso esto lo dejamos secar y después pegamos la etiqueta que hicimos antes de terminar con los corchos lo que voy a hacer es hacer el decoupage porque porque después la división del decoupage con los corchos la podemos tapar con los mismos corchos ya lo van a entender mejor cuando se vea pero lo primero que vamos a hacer es el decoupage para después poder tapar bien lo que serían los corchos que utilizamos obviamente el mod posh de ecu así que pasamos mod posh no hay necesidad de poner un montonazo si hay que poner porque la lámina tiene que quedar bien bien adherida pero no hay necesidad de poner un montonazo porque la verdad que es material que no hay necesidad de gastar así que ahora lo que hacemos es apoyar donde queremos la lámina más o menos ahí y ahora lo que hacemos es con una bolsita ahí vamos a empezar a sacar todas las burbujitas de aire que pueda llegar a tener y si hay alguna arruguita también la saca fíjense que como no puse muchísimo mod posh a mí me quedo acá torcido fíjense que puedo levantar tranquilamente y volver a posicionar si yo le hubiera puesto mucho mod posh no podría hacer esto así que está bueno que haya sucedido para que vean que realmente podemos volver a posicionar si pusimos la cantidad necesaria de mod posh y no nos salpamos fíjense ahí y ahí nos queda queda perfecto ahí está después recortamos ya sea con una limita de uñas o con una lija entonces ahora una vez que terminamos vamos a seguir poniendo lo que son los corchos continuamos porque ahora sí sabemos hasta dónde vamos a poner corchos así que seguimos con el adhesivo vinílico que es una cola de carpintero la verdad que muy muy buena y ahora ponemos así no importa recuerden el sobrante porque después lo cortamos así que eso es lo de menos porque obviamente no todos los corchos tienen la misma medida así que esto puede pasar ahí así que una vez que pusimos de este lado ahora ponemos al revés y ahora les voy a mostrar lo que yo les decía fíjense cómo vamos a tapar la lámina con los mismos corchos entonces no va a quedar un corte de lámina que quedaría muy mal entonces ahí acostamos esto después tenemos que dejar secar bien bien ahí entonces nos queda una terminación con los mismos corchos ahí estamos y buscamos y buscamos unos que queden más o menos a la misma altura de los que pusimos si no no hay problema lo cortan si son más largos los cortan a la altura eso es lo de menos así que pegamos ahí esto después lo dejamos secar bien bien una vez que terminamos esto con que vamos a seguir con la etiqueta vamos a pegarla al cuero muy bien hasta acá que hice pegué la etiqueta de cuero que había hecho con el dimensional remarcando acá lo que es el marquito y la palabra y entonces lo que hice fue ponerle a las tachas primero negro y después el color cobre de tiza de ecu que vamos a hacer ahora voy a hacer acá me había quedado un pedacito de la etiqueta que había sacado entonces lo que hice fue resaltar con cobre lo que es el detalle de las palabras así que acá voy a hacer lo mismo con el cobre un pincelito así a pincel seco descargamos y fíjense como ahora se va a empezar a notar todas las palabras y todo lo de la etiqueta fíjense queda estupendo esto rapidísimo fíjense lo que queda ven como se resalta ahora lo que vamos a hacer es pegarlo así que lo que vamos a hacer es utilizar el mismo adhesivo que estuvimos utilizando todo este tiempo la cola de carpintero vamos a pasarlo por atrás de la etiqueta y lo vamos a pegar en el cuero entonces fíjense que con este dimensional pudimos dar relieve a las palabras y también hacer la etiqueta así que fíjense que tiene varios usos no necesariamente tiene que ser para la dimensión a algo que queramos hacer sino también podemos hacer etiquetas así que ahora ahí estamos los centramos y ejercemos un poquito de presión para que se pegue ahí estamos esto se pega al toque la verdad que este adhesivo es genial una vez que tenemos esto bien pegadito yo lo que hice fue darle unos retoquecitos de negro y de cobre también a todo y bueno obviamente le puse el abridor que ponemos acá el otro abridor el de corcho así que lo ponemos acá y fíjense que nos queda hermoso para poder regalar